Iniciamos 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 Primeiro Iniciamos 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 Bienvenidos, buenas tardes. La Universidad de Colima, en coordinación con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, nos acompaña para hablar sobre el pueblo mágico Tula, Tamaulipas, el ingeniero Ángel Mendoza Reina, la licenciada Daniela Lara Lara, el licenciado Daniel Orlando Lara y el profesor Raúl González Zapata. A la vez, me permito agradecer la presencia de quienes nos acompañan desde las distintas sedes que se enlazaron el día de hoy. En especial, quiero destacar nuestro especial reconocimiento a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por su apoyo como sede emisora de esta videoconferencia. Para aquellas personas que nos ven por streaming y desean hacer una pregunta o comentario, podrán hacerlo en el siguiente sitio, http.diagonal.diagonal.www.cinet.mx.envío. Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes. Ingeniero Ángel Mendoza Reina es creador de las prendas que identifican el estado de Tamaulipas, descendiente directo del creador de la primera cuera tamaulipeca y uno de los últimos astres junto con su padre, don Ramón Mendoza. La licenciada Daniela Lara estudió la licenciatura en Administración Hotelera y Negocios Turísticos y la licenciatura en Mercadotecnia Internacional. Actualmente es subdirectora de Turismo de Tula, Tamaulipas. El licenciado Daniel Orlando Lara, artista visual y fotógrafo, ha tenido participaciones y exhibiciones a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado como director de cultura en el municipio. El profesor Raúl González Zapata es responsable del Archivo Histórico Municipal y profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Victoria. A continuación, les cedo las palabras a los ponentes para que desarrollen la videoconferencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, quisiera extenderles un cordial saludo de parte del presidente municipal, el químico-farmacobiólogo René Larasíferos, quien de igual forma, al igual que nosotros, les hace un agradecimiento infinito a lo que es la Universidad de Colima por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes lo que es Tula, así como igual agradecerle a todas las universidades que se encuentran el día de hoy enlazadas con nosotros, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a la Universidad de aquí de Tamaulipas por la invitación, por el apoyo durante nuestra estancia en Ciudad Victoria. Bueno, para comenzar, ¿podemos pasar con las diapositivas, por favor? Bueno, sería la siguiente, por favor. Muy bien, quisiera comentar con ustedes lo que es Tula, Tamaulipas, que se encuentra ubicada obviamente en el estado de Tamaulipas. Se erige sobre un terreno entre mezcla de bosque y desierto, dando vida y albergando ricas tradiciones, culturas, arquitectura, entre muchísimas cosas más y bellezas naturales con las que cuenta el municipio. Siguiente, por favor. Voy a platicarles un poco y muy rápido lo que viene siendo la gastronomía de Tula. En Tula contamos con las exquisitas enchiladas turtecas, que es un platillo típico de nuestra región, así como el platillo de boda regional, que consiste en el asado de boda, en los frijoles refritos, en el arroz, igual servido con picadillo de puerco, de carne de puerco. También contamos con diferentes frutos de lo que viene siendo el semidesierto de Tula, tales como las pitallas, las tepolillas, garambullos, con los cuales se hace una rica nieve artesanal, que solamente es producida en lo que viene siendo el municipio de Tula. Después también tenemos, siguiente, por favor, tenemos lo que es el cabrito adobado, también uno de los platillos muy representantes de la comida típica de la región. La comida tradicional, que consta de bistec ranchero, arroz y frijoles, así como los dulces artesanales de calabaza, chilacayote, pipitoria, coco, entre muchos más con los cuales contamos. Dentro de lo que viene... Gracias. Dentro de lo que viene siendo el patrimonio natural, vamos a mencionar por solamente algunos de los atractivos turísticos con los que contamos, que viene siendo el río ubicado en ejido de Gallos Grandes, las cascadas de la Parida en el ejido de Juan Sarabia, así como los restos de la pirámide del Cuitillo, también conocido como Tamapul. Después tenemos lo que son las grutas ubicadas en el ejido 16 de septiembre, igual dentro de lo que es el municipio. Todos estos atractivos que acabo de mencionar son alrededor de solamente unos 15, 20 minutos, algunos de distancia de lo que viene siendo el centro. Dentro de las artesanías, quisiéramos resaltar este punto, ya que es uno de lo que viene siendo los atractivos más importantes para nosotros, ahora con lo que es el nombramiento del pueblo mágico, es el oficio al que más hemos dado resalte en lo que viene siendo, o apoyo también incluso a nuestros artesanos, se busca darles todo el apoyo posible, darlos a conocer tanto dentro de México como en el extranjero, ya que tú la cuentas con el 60% de las artesanías de todo Tamaulipas. Dentro de las que nosotros tenemos catalogadas es la alfarería, con la antigua técnica a mano, lo que es la sestería, el tejido de palma, el shampoo artesanal, la joyería de Ixtle, la talabartería. Siguiente, por favor. Lo que es la fábrica de guaraches, botas y zapatos, que se fabrica solamente por el último hombre de baqueta, el señor José Ángel Aralvera. Así como lo más importante para nosotros, digamos, una de las más importantes y representativas, es la elaboración de la auténtica y verdadera cuera tamagolipeca, que se elabora a mano y elaborada en piel y cuero. Bueno, ahora quisiera pasar para darles brevemente lo que es compartir con ustedes cuál fue el procedimiento que siguió tanto el municipio como el pueblo para lograr este nombramiento, llegando a lo que viene siendo la pregunta de por qué Tula, pueblo mágico. Además de que el pueblo no merece tanto como un reconocimiento a la belleza, a la historia, a la cultura y a las tradiciones, más que nada nos hemos enfocado al punto más importante para nosotros, que es la gente, ya que la magia de Tula se encuentra en el corazón de todos los culteques. Bueno, para iniciar, antes de llegar al día del nombramiento, inició este proyecto solamente como una inquietud, no solamente en esta administración, sino que viene arrastrando administraciones pasadas, solamente como un deseo, como una espinita, digamos, en el zapato que traían las administraciones pasadas, desde 2003 para ser exactos. De ahí en este año, 2003, solamente se empieza a investigar muy por encima cuáles eran los requisitos, qué era lo que necesitaba Tula en sí para poder llegar a ser un pueblo mágico. Iniciamos en el 2003 con la creación del patronato, el patronato de construcción, rehabilitación y conservación de lo que es el centro histórico. No, no, gracias. Gracias. De ahí nos vamos a lo que es el 2005, que es la catalogación de monumentos históricos dentro de lo que es el Plan A, con la colaboración de nuestros historiadores y cronistas del municipio. Con esta catalogación, llegamos a reunir más de 400 monumentos históricos en el municipio. En 2006, inicia nuestra búsqueda ya un poco más formal. En esto implicaba ya preguntar, acercarnos a las dependencias federales, para saber exactamente qué requisitos se necesitaban para poder postularnos como un posible candidato a Polos Mágicos. Durante este periodo, del 2006, iniciamos con lo que es la transformación, iniciar planes a corto, mediano y largo plazo, ya que sabíamos que era un camino largo, un camino un tanto difícil para lograr el nombramiento, ya que la comparación o ver el listado de los demás Polos Mágicos era fuerte, la competencia era fuerte. Sabíamos que se podía lograr, pero teníamos que llevar un cierto proceso. Bueno, para finalizar, 2008 y 2010, ya contáramos con un 38% de avances para lo que era el nombramiento. Iniciamos la administración del 2011 para lo que era el año de agosto, digo, el año, perdón, el mes de agosto. En un total de menos de un año de trabajo, se logró un 95% de avances. Con este porcentaje, iniciamos lo que venía siendo el trabajo más arduo, ya de la mano, digamos, con el gobierno del Estado. Iniciar una campaña mediática para impropiar a los medios, radio, televisión, hacer una inversión fuerte, de manera de que Tula, el nombre de Tula, estuviera en todos lados, y así poder atraer la atención de lo que venía siendo el Comité de Pueblos Mágicos. Antes de llegar al día de la proclamación como Pueblo Mágico, se forma el Comité, como quien es el Patronato de Pueblos Mágicos. Este está conformado, o se conformó más bien dicho, por una votación dentro de los mismos ciudadanos en Tula, que está conformada por licenciados, arquitectos, historiadores, profesores, cronistas, todas las personas que estuvieran interesadas en dar un apoyo al máximo, sin ningún interés, sin ningún partido a cambio de este comité, siempre con la visión, con la misma visión que tenía todo el pueblo, de sacar adelante este proyecto, poder lograrlo, y poderlo ver ya como un hecho. Así llegamos a lo que viene siendo el día del nombramiento, que viene siendo el 20 de octubre del 2011. Llegamos al día del nombramiento, se hacen todos los trámites necesarios, se inicia lo que vienen siendo las campañas, ya como un pueblo mágico, pero ya que Tula no contaba con una infraestructura comparada a la de los demás pueblos mágicos, se hizo un compromiso con el Comité de Pueblos Mágicos, de que Tula cumpliría con el 5% restante durante el primer año de trabajo, ya siendo nombrado como pueblo mágico. De igual forma, la CEPTUR se compromete con nosotros a hacer una inversión de 140 millones de pesos, para poder darle el nivel que necesitaba Tula, para poder competir con los demás pueblos mágicos, y no tanto como competir, sino para estar un poco más al nivel en cuanto a infraestructura turística, ya que en historia, en cultura y en tradición, bueno, contamos con lo suficiente para estar al nivel de todos los demás, pero en cuanto a infraestructura, sí nos faltaba una fuerte inversión, que fue el compromiso que se adquirió tanto en la dependencia del municipio, tanto por el CEPTUR y FONATUR. De aquí llegamos en el primer año de trabajo, ese 5% de compromiso, fue lo que es la restauración de fachadas en el centro histórico. En total se restauraron más de 500 fachadas, solamente en lo que era el Plan A, que son las calles principales del municipio. Ahí está, muy bien. Gracias. Bueno, de ahí pasamos con otro de los proyectos importantes para el municipio, que fue la construcción del mercado de artesanías, que cuenta con 42 locales comerciales, la plazoleta y el módulo sanitario. Esto con la finalidad de impulsar a los artesanos, de darles un lugar para comercializar todos los productos que, como ya mencioné hace un momento, es la actividad más importante a la que le estamos dando un poco más de realce durante lo que es los proyectos como Pueblo Mágico. La siguiente, por favor. El siguiente proyecto, del cual les queremos hablar un poco, es sobre el empedrado de las calles. Este empedrado es también igual uno de los requisitos que nos está solicitando el Comité de Pueblos Mágicos para poder llegar o darle la imagen de ese tour antiguo, que es el que se busca con todo este proyecto de restauración de fachadas, el empedrado es tratar de apegarnos un poco más a la imagen del tour antiguo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa, un gráfico sobre las calles de empedrado durante el 2013. En esta semana, de hecho, se dio el branderazo de inicio para lo que es el empedrado de las calles principales, solamente dentro del Plan A, como parte del inicio de obra número uno. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de los reglamentos, igual uno de los lineamientos importantes para el patronato, se integran dos reglamentos, el 15 de mayo de 2012, publicados en el Periódico Oficial del Estado, estos reglamentos de limpieza y de pisos y mercados del municipio de Tula, Tamaulipas. Bueno, cursos impartidos. Esta parte habla más que nada sobre el impacto a lo que vienen siendo las empresas turísticas del municipio, tanto hoteleros, restauranteros, artesanos y a la población en general. Se le apoyó de esta manera ya que la gente, al momento de recibir el nombramiento de Pueblo Mágico, no notó un cambio significativo dentro de las instalaciones, tanto de sus negocios, de las calles, digamos, el impacto que ellos ven no es nada importante, nada nuevo para ellos. No hay un cambio notable. Entonces, de ahí pensaron que el turismo o lo que vendría siendo la afluencia turística para Tula llegaría un poco más paulatina. Pero de momento nos agarró tanto a la misma gente, la población como municipio. Fue totalmente de sorpresa, totalmente grata. A fin de cuentas, ya que esto implicaba un aumento en lo que era la economía de todos los tutecos, ya que empezamos a recibir el turismo de una manera impresionante, la misma gente se empezó a interesar por lo que era el turismo, a acercarse con nosotros para recibir cursos, para estar actualizados y poder recibir al turismo de la manera en la que se merecían. De esta manera, iniciamos como quedan los cursos de inglés para todo el que quisiera acercarse de la población, igual a los empresarios. El curso de tallado de piedra para todos los artesanos, las técnicas de senderismo para todos los días de turistas que se empezaron a implementar estos cursos para todos los jóvenes, para darles una fuente de empleo a todos los jóvenes del municipio. Igual como el curso de pan sano artesanal, el curso también de imagen y cultura turística empresarial, todo con la finalidad de prepararnos para poder estar listos y con las puertas abiertas para todo el turismo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí les he dado la palabra al profesor Raúl Zapata. Bueno, mantenemos el saludo cordial para todos los que están enlazados en esta sesión y continuaremos aportando un poco de información de índole histórica. Esperemos que les ayude para tener una idea general de la localidad que hoy estamos mencionando. El territorio que nos ocupa en la ciudad de Tula antes de la prehistoria es habitado por grupos de tribus de cazadores-recolectores y con algunas expresiones de asentamientos establecidos como es el caso de Tamapul que es el asiento original de la localidad donde hoy se ubica la ciudad de Tula, Tamaulipas y nos hemos apoyado en este mapa que pinta Abrano Ortelius quien nace en 1584 muere en 1598 algunos ocho años atrás fue pintado este fue elaborado este mapa que se le considera la primera cartografía que elabora Ortelius para el rey Felipe II y en el mapa que figura en el recuadro inferior del lado derecho aparece el Aguastecán o lo que es hoy en día la Aguasteca Veracruzana Potosina y la parte sur de Tamaulipas que es la Aguasteca Potosina y podemos ubicar ahí un lago que está en la parte izquierda en el ángulo superior izquierdo que es el asentamiento donde se ubica el asentamiento poblacional conocido como Tamapul que después deriva en lo que es Tula, Tamaulipas nos ayuda por favor con la siguiente en el siguiente ahí se ubica más claramente y ya está ubicado ahí en el ángulo superior izquierdo el lago que se conoce como la actual Laguna de San Isidro y que se convierte en el eje para el establecimiento de este núcleo poblacional eran habitantes chichimecos con distintas denominaciones en las que prevalece los grupos PAMES los grupos PISONES los grupos este jonases y también los mascorros que son los que destacan en el poblamiento posterior que hacen los misioneros por el año de 1617 ahí tenemos la ubicación de lo que viene siendo Tamapul que es el asentamiento primigenio que da vida a lo que es el pueblo de Tula, Tamaulipas posteriormente por favor con la siguiente este es el vestigio más fidedigno que actualmente se muestra la pirámide de Tamapul tiene por los aportes que nos dan los arqueólogos está construido en tres fases sucesivas tiene una plataforma en la parte baja de alrededor de 42 metros de diámetro con un cuerpo intermedio adornado por algunos clavos y en la parte superior destaca una pirámide cilíndrica tiene una por el lado oriente de la pirámide existe unos alfardones y una escalera de acceso y esto para los arqueólogos le dan un periodo de vida de este asentamiento alrededor del fluctúa entre el año 400 al 900 después de Cristo y de tal manera que para el 2021 en que se previene la conquista el pueblo ya no está habitado hay la hipótesis de que sucumbe por invasiones y por otro lado por las propias guerras indestinas que pudieron haber provocado y una más por la causa natural por las sequías y las enfermedades que fueron propias de estas regiones y en esos tiempos y que probablemente fueron los factores que provocaron el despoblamiento por favor con la siguiente para entender un poco la existencia de estos asentamientos poblacionales hay que ir contextualizando en función de la aparición de los otros grupos que van estando existentes en la parte de San Luis Potosí ahí podemos observar como las localidades se van creciendo desde San Luis lo que viene siendo Charcas Guadalcázar el Real de 14 en el altiplano potosino están algunos 20 30 o 40 años atrás y por el lado del golfo en la parte baja abajo de donde está el rayado aparece el valle de Oxitipa que viene siendo el actual valle de San Luis Potosí que fueron poblaciones que se establecieron un poco antes de lo que viene siendo la fundación de Tula por favor con la siguiente el fundador de este pueblo es Fray Juan Bautista de Mojinedo que aparece en lo que aparece en esta diapositiva del lado derecho es su convenio que establece en una flota que viene hacia América en el año de 1601 y originalmente venía destinado para arribar a la provincia de Lima y por algunas decisiones que hayan tomado de índole personal aparece en México y después poblando la sierra de norte de Querétaro Mojinedo establece hace una propuesta de conversión de distintas localidades para ser exactas son 13 localidades la sexta localidad que funda es la de Tula Tamaulipas previa a 5 localidades que actualmente están en el estado de San Luis Potosí y en Tamaulipas funda la de Tula posteriormente la de Jaumave después la de Santa Clara y Montealverde que desaparecieron por invasión de los indígenas después va a Aramberri y termina en San Andrés Tetla y en San Pedro de las Alpujarras del actual estado de Querétaro son 13 misiones las que establece y uno de los datos destacados de este plan misional es proponerle al Virrey para construir un puerto en el actual sitio que es Sotolamarina Tamaulipas al centro del estado colinando con digo este límite con el mar y posteriormente se dice que esta propuesta de trabajo la retoma en 1744 José Escandón para la fundación de las Villas que se hace algunos años después por favor con la siguiente en 1980 se establece se lanza un concurso para establecer el primer digamos el primer escudo y este destacan de este escudo los está dividido en blasones no hay cuarteles pero hay blasones y en donde se destaca la actividad misional junto a la actividad de los franciscanos al centro está la cuera representativa de la que ya ha hablado mi compañera y un cerro guardián que está establecido por ahí y lo conocemos como el famoso cerro mocho adelante por favor está la descripción de los elementos que componen el escudo en la parte de abajo está la fecha de 1617 posteriormente entre 1617 a 1714 lamentablemente no tenemos mucha documentación abundante que nos permita saber cuál era la vida cotidiana o cómo fue el crecimiento pero suponemos que la población se mantuvo no sucumbió como algunas otras y lo único que sí nos queda documentado es una gran cantidad de expedientes de tipo judicial que están en el archivo general de la nación en los ramos de californias y en los ramos de tierras donde dan cuenta de una serie de problemas relacionados con las mediciones con despojos o algunos límites poblacionales eso nos da la idea de que la población siguió viviendo actuando haciendo la vida cotidiana y hasta posteriormente si nos ayuda con la siguiente diapositiva posteriormente en el año de 1744 arriba el coronel José de Escandón para hacer una primera visita de inspección previo al planteamiento del proyecto poblacional para el establecimiento de villas de 23 villas aproximadamente en 1748 pero en la visita hace una especie de repoblamiento establece un repartimiento de tierras y podemos encontrar ya una localidad más consolidada por favor nos ayuda con la siguiente en el en noviembre de 1810 hay un levantamiento insurgente que se da por la cercanía que tenemos con el pueblo de Dolores el movimiento de 1810 a un mes después de que esto sucede pasa a San Luis Potosí en San Luis Potosí hay amplia manifestación por por algunos este personajes que se participan con el movimiento de insurrección y este también llega al pueblo de Turra Tamaulipas de tal manera que a finales de noviembre hay un levantamiento armado encabezado por el señor Mateo Acuña Reyes Pérez que era el capitán parado de la población indígena del asentamiento indígena que se encontraba ahí y donde destaca los indios guacales Bernardo y Martín Gómez de Lara y logran tener una importancia significativa para atacar la guarnición y a partir de ahí hay una represión muy fuerte por parte de Joaquín de Redondo y se da una batalla muy corriente la ventaja militar es muy fuerte por parte de los realistas y se establece una 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 lucha de represión y finalmente pues mueren todos los insurgentes y el Bernardo Gómez de Lara que tiene una participación muy destacada acaba siendo fusilado en el actual San Miguel de Allende de Guanajuato por favor nos ayuda con la siguiente en el año de mil ochocientos treinta y cinco para ser exactos el diecisiete de febrero se emite el decreto en el que se erige ciudad a la población de Turla Tamaulipas junto con la de Matamoros y ahí tenemos el digamos que el edicto que se publica en esa fecha y al lado derecho está la redacción en la que destaca la participación del gobernador José Antonio más adelante tenemos entre mil ochocientos cincuenta y mil novecientos hay hay grandes hechos de guerra en este pueblo hay una veintena de ejércitos que llegan allí figuran ingleses franceses y más los internos y este tienen destacada participación entre ellos la toma de Tula por parte del general Pedro José Méndez que es el héroe epónimo por excelencia del estado de Tamaulipas y que toma la ciudad en la defensa de la invasión francesa entre mil ochocientos sesenta y mil novecientos se viene el esplendor económico de este pueblo por la existencia de grandes haciendas ixtleras y grandes haciendas también de ganado caprino la cultura florece se establece en una gran cantidad de instituciones se publican periódicos hay fábricas de jabón hay jarcierías hay peleterías hay una gran cantidad de fuerza económica por la el aumento poblacional se dice que en estas fechas la población llegó a alcanzar alrededor de veintidós mil habitantes y figura dentro de las cinco poblaciones más grandes en el estado de Tamaulipas entre mil novecientos ocho en adelante destaca la participación a nivel del concierto internacional la presencia del licenciado Emilio Vázquez Gómez y Francisco Vázquez Gómez quienes entre otras cosas llegan a alcanzar puestos en la santa magistratura y son candidatos a presidentes de la república por favor con la siguiente en mil novecientos once la figura más relevante la constituye el general Alberto Carrera Torres quien con su ejército libertador de Tamaulipas toma tula el veintiuno de mayo de mil novecientos once y pone la plaza a disposición del general Madero por favor nos ayuda con la siguiente esta es la biografía del ejército del general Alberto Carrera Torres quien es fusilado el diecisiete de febrero de mil novecientos diecisiete aquí en el panteón de la victoria de Tamaulipas muy bien adelante por favor ese es el sitio donde está ubicada la casa de Mateo Acuña que fue el insurgente más destacado y del cual el el general el coronel Joaquín de Arredondo rinde el parte al virrey al virrey venegas adelante por favor uno de los figuras más representativas en el aspecto cultural y educativo es el maestro Manuel Villazana Ortiz al que el pueblo de Tula en el año de mil novecientos veintisiete le erigió este monumento que se encuentra frente a la escuela que está en la parte de atrás porque el maestro Manuel Villazana junto con su hermano Alberto Villazana Ortiz figuraron como grandes mentores y fueron forjadores de más de cincuenta años de trabajo en el en el en el trabajo educativo y el maestro Manuel Villazana figura como el maestro del general Alberto Carrera Torres cuando estudió en su escuela adelante por favor la casa uno de los edificios que tiene mayor representación es la actual casa de cultura donde destaca una arquitectura muy particular este los arcos ojivales en la parte superior son bastante relevantes y actualmente está ahí funcionando la casa de la cultura este fue una construcción de carácter que fue originalmente particular posteriormente este fue pasó a dominio del ayuntamiento y actualmente está ocupando la casa de la cultura es un edificio bastante representativo por su arquitectura específico esta es la casa donde nació María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Casteló que con el paso del tiempo se convirtió en la esposa la segunda esposa de Don Porfirio Díaz Mori nace en Tula Tamaulipas y ese es el sitio donde estaba la casa adelante por favor dentro del patrimonio no tangible o intangible hay un gran impulso a lo que son las danzas de apie o danza de matlasinka estas manifestaciones culturales asociadas con los cultos religiosos es impulsada en la mayor parte de las rancherías y tiene una gran relevancia porque es representativa de todo el cuarto distrito de la zona árida pero particularmente Tula tiene una amplia manifestación y está siendo impulsada desde los espacios institucionales para que sobreviva la institución la danza de apie es altamente bien tomada y además impulsada por todas las comunidades rurales adelante por favor dentro de la patrimonio también no tangible se difunde mucho la pastorela que 50 años o 60 años atrás tenía amplia aceptación hoy en día está en franco de crecimiento pero aún así encontramos manifestaciones muy consistentes y aquí tenemos un libro que es el libro más antiguo que existe en Tula elegido San José de la parte serrana del municipio es del año de 1893 y actualmente es tejido tradicionalmente año con año realiza sus pastoreles al día 3 de mayo para la festividad del señor del amparo adelante por favor este es un ejemplo de la pastorela que se realiza en las poblaciones rurales del plan en el ejido 20 de noviembre y actualmente se siguen manifestando en el ejido Cieneguilla que son de los más de los más tradicionales adelante por favor hoy en día con un esfuerzo bastante considerable de esta administración se ha rescatado el archivo histórico municipal en el lado izquierdo este encontramos una fotografía de cómo cómo encontramos el archivo hace un año y tres meses y del lado derecho es cómo se está trabajando actualmente ya está a servicio público y tiene una temporalidad de 116 años con fechas extremas que van del año de 1883 con los actos de cabildo hasta los rendimientos de cuentas de parte de la tesorería en el año de 1927 tiene una temporalidad de 116 años aproximadamente y tiene una gran cantidad de información muy valiosa que ahora se está rescatando para ponerse a servicio público y hay grandes proyectos para hacer que este trabajo sea más consistente en el futuro adelante por favor esta localidad tuvo durante 20 años del siglo XIX los últimos 20 años del siglo XIX una gran difusión de periódicos ahí tenemos un periódico que se editó cerca de 25 años y este ha tenido también publicaciones en esta publicación que tenemos del lado derecho se rescató en el año de 1900 no fue fue este publicada para conmemorar los 350 aniversarios por el año de 1972 y se rescata un documento interesante que es la exposición histórica de Tula donde se da cuenta del movimiento insurgente en el año de 1810 adelante por favor bueno comentarles finalmente que esta esta población actualmente cuenta con cinco publicaciones que se han escrito por escritores locales y destaca 350 años en la vida de un pueblo Tula en 1810 Tula en 1910 y una penúltima publicación que se llama Retrospectiva Tulteca y la última se llama Tula Tamaulipas Costumbres Tradiciones y Realidades Estas publicaciones fueron editadas por escritores locales hay aproximadamente una veintena de escritos hechos por escritores de fuera pero que tienen referencia a la vida tradicional sus costumbres su historia de este pueblo y una novela que se escribió hace unos 10-15 años más o menos por un autor neolonés específicamente de Monterrey y que si bien es cierto que es una novela de amor también rescata grandes aportes de la historia de este pueblo bueno hasta aquí les dejo el comentario espero que tengan alguna duda o alguna pregunta pues estaremos en condiciones le voy a hacer la palabra al compañero Ángel Mendoza muchas gracias bueno buenas tardes bueno yo vengo representando lo que es el taller Mendoza que somos nos dedicamos a la fabricación de la cubra tamaulipeca o de prendas típicas tamaulipecas artículos que representan al estado de Tamaulipas si pueden darle por favor a la siguiente ese es nuestro logo siguiente por favor somos una empresa familiar con más de 98 años de experiencia destinados a la elaboración y al trabajo manual de prendas sobre piel y artículos artesanales que se dedican que representan al estado de Tamaulipas por favor a la siguiente yo hoy les vengo a hablar como microempresario de lo que es Tula como podemos mencionar a Tula como microempresario como puedes mencionar a Tula dentro del país primero que nada al darle el título de pueblo mágico Tula tuvo un posicionamiento estatal y nacional es decir que las personas ya identificaron donde estaba el municipio que tenía historia que tenía cultura y que tenía tradiciones todo esto nos beneficia a los microempresarios que ya radicamos desde hace mucho tiempo en este municipio y nos da lógicamente un aprovechamiento y explotación de todos nuestros recursos tanto culturales tradicionales arquitectónicos también nos da la pauta para conservar estos recursos que ya tenemos mantenerlos vivos y esforzarnos por generar mayor calidad en los servicios que le brindamos al turismo que llega al municipio hay una mayor cultura y educación sobre nuestras tradiciones y artesanías porque la gente o la población no tomaba muy en cuenta nuestra cultura y nuestras artesanías es decir pasaban desapercibidas pero desde el momento que Tula se hace Pueblo Mágico la gente pone más hincapié como lo mencionó mi compañera Daniela hace un momento tomó más hincapié en esto y empieza a mantener vivas estas tradiciones lógicamente por consiguiente hay mayor mayor empleo en la región y hay mayor ingreso económico al municipio entra mayor cantidad de dinero al municipio que nos beneficie a todos dentro de las empresas beneficiadas son la hotelera los restaurantes la artesanal y otros servicios que son los que principalmente se benefician en cualquier Pueblo Mágico me imagino yo que somos los que los que nos beneficiamos más porque cuando llega el visitante a un pueblo lógicamente busca todos estos servicios que ofrece un Pueblo Mágico siguiente bueno un poco de lo de desarrollos de empresas se tienen muchas oportunidades para desarrollarte una empresa pero debes de tener una visión debes de prevenir y debes de planearte a qué se va a dedicar tu empresa lógicamente si estamos hablando de un Pueblo Mágico estamos hablando de turismo y tú tienes que integrarte con todo lo que ya existe para poder ejecutar de una manera muy 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 buena de beneficio para ti este tu empresa microempresa hablemos de microempresas porque la mayoría de los que trabajamos como empresarios en Tula somos microempresarios y tú debes de buscar de alguna manera el impulso ya sea buscando apoyos gubernamentales créditos bancarios o con dinero propio tiene que tener la capacidad para poder aparte de la idea tiene que tener la capacidad económica para poder empezar una empresa y que te beneficie en todos los sentidos siguiente por favor desventajas me mencionaron este que cuáles son las desventajas de un Pueblo Mágico creo que no existe ninguna desventaja en un Pueblo Mágico tenemos todas las ventajas tenemos todo 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 para dar lo mayor del pueblo de la gente de su cultura de sus tradiciones yo digo que hay que identificar cualquier problema cualquier cosa que digamos eso no está bien y convertirlo siguiente por favor en áreas de oportunidad hay que conocer cuál es el problema hay que evidenciarlo qué es lo que de dónde radica este problema diagnosticarlo cuáles serían las posibles soluciones para que este problema surgiera salir adelante ya no verlo como un problema sino como un área de oportunidad y decir de esta manera podemos solucionarlo o hacerlo beneficio para el municipio y así darle mayor capacidad al municipio dentro de lo que es el área turística creo que no tenemos ningún problema no existen los problemas ni existen las desventajas existen nada más las áreas de oportunidades hay que transformar el pensamiento de desventaja a área de oportunidad este Daniel bueno la participación de Tula en las reuniones nacionales de turismo ha sido de suma importancia para nosotros como lo mencioné anteriormente es una plataforma muy fuerte así como este evento para darles a conocer al resto de la república lo que Tula puede llegar a ofrecer al turismo hemos estado participando durante este año y medio de trabajo ya como polo mágico en Puerto Vallarta en la ciudad de Aguascalientes en lo que es la feria la feria de San Marcos en expositores en lo que viene siendo gastronomía en la ciudad de México en la ciudad de México en el World Trade Center la siguiente en la ciudad de Puebla en Isamal Yucatán en la sexta reunión nacional de pueblos mágicos y en la ciudad de Durango en el primero y segundo congreso de turismo cultural ahora sí le cedo la palabra a mi compañero Daniel Orlando Lar Hola, buenas tardes Adelante Bueno, buenas tardes es muy grande estar aquí con ustedes hablando para hablar un poco sobre lo que me corresponde que es cultura y las festividades que se realizan durante el año en la ciudad de Tula Pueblo Mágico y un lugar lleno de costumbres tradiciones valores gastronomía lugares con una con diversos efectivos tres ecosistemas diferentes en lugares desérticos algo de selva y de bosque y pues lo que ya se había mencionado antes mis compañeros destacando los personajes ilustres de Tula está el señor José Dostanquio Fernández quien fue teólogo y político los hermanos Vázquez Gómez originarios de también de Tula de Tamaulipas que fungieron como médico particular de Porfirio Díaz y un cargo político con cargos políticos el general Alberto Carrera Torres y su madre se llamaba Juana Carrera Juana Torres de Carrera que también fue el cabulcionario la poetista Sabra Calderón que nació en Tula fue pianista vivió en Tampico Tamaulipas y pues estuvo y fundó el instituto de belleza de Tampico y falleció se vivió en el dos mil dos gente perdón y María Fabiana Sebastián Carmen Romero Rubio la esposa de Tira Díaz dentro de las celebraciones y festividades están las de Semana Santa que son paseos familiares a la sierra son las procesiones o caminatas a la Virgen del Montadero que también se realiza en diciembre el festival del antiplano que organiza el instituto para la lectura y las artes al igual que los santos días de la poesía conciertos de jazz bailes populares y lo más relevante son las danzas de pie y de caballo las celebraciones de carácter religioso como son el día de la Santa Cruz que es el 3 de mayo también día de la Albañil en que funciona este digo Tula está rodeada de varios cerros y en ellos están hay varias cruces digo para ellos se realiza una ceremonia previo a la Santa Cruz que se baja la cruz se hace una misa el día el día 3 después se hace una danza el 15 de mayo que es el día de San Isidro Labrador donde se celebra no solamente en Tula sino en diversas comunidades y ejidos igualmente de igual forma con danzas de pie y a caballo el siguiente el 13 de junio que es el aniversario de de San Antonio de Padua el 22 de julio aniversario de la misión aniversario de la fundación de de la fundación de Tula y el 15 de septiembre que es el día del grito el 20 de octubre aniversario de un pueblo mágico los días de muertos el 12 de diciembre en que hay pastorelas y las primeras fechas de diciembre se hacen las posadas en los diversos barrios tenemos esta titula está dividida en barrios que son Cartarranas Las Piedras Independencia La Pila Centro Divisadero Jicote etc. y el siguiente pues solo me queda decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a un lugar como Tula y que están invitados a a conocerlo también debo agradecer a la UAD y a la Universidad de Colima por la invitación así que no va en mi contraria y creo que es todo ¿Alguna pregunta? agradecemos a los ponentes por sus valiosas aportaciones ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas como en las sesiones anteriores se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una pregunta a la vez iniciamos con la Universidad Autónoma de Chihuahua ¿Tiene alguna pregunta o comentario? No tenemos dudas o comentario solo agradecer a los ponentes muchas gracias gracias la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿Tiene alguna pregunta o comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes simplemente para agradecer la ponencia de Pueblo Mágico hasta ahorita no hay preguntas o dudas muchísimas gracias y que todos tengan un bonito día gracias Muchas gracias igualmente La Universidad Autónoma del Estado de México ¿Tiene alguna pregunta o comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes sí tengo dos dudas la primera es ¿Qué deporte al aire libre podemos encontrar ahí en Tula? Ok bueno deportes extremos o el aire libre actualmente nos encontramos trabajando en lo que viene siendo la operadora turística no se cuenta todavía con estos deportes extremos pero está dentro del plan dentro de los proyectos instalar en lo que viene siendo no sé si vieron la imagen del río ubicado en el ejido perdón en calles grandes ubicar lo que es la tirolesa lo que es el deporte del remo de kayak así como senderismo pero ya un poco más de aventura todo lo que viene siendo elegido gallos grandes y las cascadas de la parida de Juan Sarabia son lugares que se prestan totalmente para este tipo de actividades que serán instaladas ya conforme el cambio ahora sí que el principal para nosotros es el centro histórico no le estamos restando importancia a los deportes sino que solamente nos encontramos en el proceso de lo que son los requisitos pero estamos trabajando en eso lo que es el departamento de turismo nos encontramos trabajando en lo que vienen siendo las actividades para ofrecerle a un turismo a un turista un poco más joven pero todo sería ubicado en lo que vienen siendo los los atractivos turísticos naturales que mencionamos anteriormente ok y la segunda ¿podrían describir un poco más alguna de las fiestas populares más importantes que tienen ahí en Tula? bueno dentro de las de las fiestas tradicionales que están asociadas a las a los santorales empezaríamos por la del 3 de mayo que es una conmemoración que se realiza en distintas localidades rurales y en la cabecera municipal que es la festividad conocida como la la fiesta de la Santa Cruz y la fiesta particularmente en el pueblo lo decía mi compañero hay cinco cerros y cada barrio tiene su cruz y realizan las festividades previas a a la fecha conmemorativa las las comunidades católicas se organizan por este por grupos y realizan un novenario que llaman la novena que es una serie de nueve rezos que se hacen en la casa de los equipos responsables y el día correspondiente realizan las danzas en algunas casas particulares y después se llevan danzando hasta que son colocadas en la parte superior de cada uno de estos cerros estos eventos estos eventos se hacen simultáneos tanto dentro de la cabecera municipal dentro del pueblo como en algunas localidades periféricas otra festividad representativa es el 15 de mayo relacionada con la festividad y que coincide además con el ciclo agrícola el ciclo de lluvias que se conoce como la fiesta de San Isidro Labrador hay dos ejidos representativos que realizan danzas y pastorelas en esta fecha hablaríamos en primer lugar del ejido Cieneguilla que está al sur de la cabecera municipal como a 12 kilómetros tiene acceso pavimentado en la carretera transitada en buenas condiciones y de ahí nos iríamos a la fiesta del día del refugio por ahí del 4 de abril después tenemos el 16 de julio la fiesta de la Virgen del Carmen luego nos vamos al mes de septiembre con alguna otra festividad y después en diciembre se hacen las fiestas relacionadas a las posadas y ahí es donde se realizan particularmente las pastorelas la pastorela está también siendo sostenida por algunos grupos voluntarios y creo que son las fechas más significativas a lo largo del año son actividades que se realizan año con año y de manera que uno puede tener una opción variada para poder encontrar este tipo de fiestas a lo largo del año gracias otra pregunta sería relacionada con una noticia que encontramos en internet sobre problemas de abastecimiento de agua potable sí creo que no estamos exentos habría que partir de que la el área geográfica donde está ubicada esta localidad al igual que los municipios vecinos de Bustamante Palmillas Jaumave y Miquihuana somos somos una localidad que estamos aceptada en el altiplano se le conoce como el altiplano tamaulipeco es decir estamos de siempre estamos ubicados en una en una porción de terreno donde el problema ancestral o de toda la vida ha sido las fuentes de abastecimiento de agua potable hoy en día además de esta condición natural hoy en día pues estamos en condiciones todavía un poco más críticas hablaríamos de que en Ciudad Victoria en este año estamos padeciendo una fuerte sequía por la ausencia de lluvias y en estos pueblos con mayor razón habría que considerar que las fuentes de abastecimiento de agua potable pues es es bastante significativo y muy considerable no solamente en la parte suroeste de Tamaulipas también en la parte sur de Nuevo León norte de San Luis Potosí pues la condición básica es esto vivimos eternamente administrando de manera histórica pues las fuentes de abastecimiento de agua potable se están resolviendo a base de muchos esfuerzos institucionales ha habido una actividad muy intensa en los últimos 20 años sobre perforación de pozos pero este pues tendríamos que reconocer que el agua no alcanza para todos es sumamente caro llevar el agua potable a las comunidades bueno es un problema como comentaba el profesor que en el que se toman ya a cargo del asunto pero si es sumamente difícil complicado sobre todo por el costo y por la como decía el profesor la ubicación para poder trasladar lo que viene siendo el agua potable a las comunidades a todas en este caso de acuerdo muchas gracias continuamos con el nodo periférico de valle de bravo anullis tiene alguna pregunta o comentario no ninguna pregunta solamente agradecerles por su exposición gracias la universidad autónoma del carmen tiene alguna pregunta o comentario buenas tardes por el momento ninguna nada más para decirle que la encargada de aquí de la bioconferencia no pudo asistir que es la licenciada Berta por causas mayores gracias muchas gracias la universidad la universidad autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario si si tenemos preguntas eh cuáles son las vías de acceso a Tula sí bueno eh para llegar a Tula eh hay afortunadamente tenemos vías de acceso eh en muy buenas condiciones eh viniendo del sur se accesa por el por la por ciudad la ciudad de San Luis Potosí tiene dos vías de acceso una vía corta que va por el rumbo de Cerrito San Luis Potosí y por el lado de eh el Huizache eh se llega también para para Tula Tamaulipas eh eso es por el lado sur también tenemos acceso por el lado de las localidades pertenecientes a a valles a de ciudad Mante Tamaulipas y de Tampico es por el lado sur por el lado norte la vía de acceso es ciudad Victoria proviniendo desde Matamoros Laredo Reynosa y hay una carretera que nos conecta hacia el lado oriente que es la ciudad de Ocampo Tamaulipas y de ahí tiene salida hacia ciudad Victoria y hacia Tampico Tamaulipas hay una siempre ha existido eh mecanismos de comunicación por caminos rurales hay un camino del área rural que nos conecta con la ciudad de Mier y Noriega del estado de Nuevo León y de ahí se accesa a Matehuala San Luis Potosí para continuar hasta el lado de Durango por la concepción del oro Durango este camino no está pavimentado pero es una un camino de terracería muy transitable en buenas condiciones y al interior de las localidades del pueblo la mayor parte de los de los caminos son de terracería transitables en todo tiempo eh creo que son los medios de comunicación más más factibles las carreteras están en muy buenas condiciones sobre todo la que comunica de de norte sur de cerritos hacia ciudad Victoria son carreteras muy amplias y son carreteras muy seguras eh una de las dificultades que se tenía antes para llegar a Atula por el lado norte era que entre ciudad Victoria la capital y este pueblo había que subir una sierra que es la sierra una de las de los sectores de la sierra de madre oriental pero hoy en día hay una carretera muy amplia que va por la parte de abajo y que ya no hay necesidad de de subir esta sierra y se acorta el tiempo la distancia y el tramo es bastante seguro de paso se conoce Jaumave, Tamaulipas y Palmillas Muchas gracias Otra pregunta con respecto a la oferta hotelera que nos pueden platicar Exactamente con respecto a la oferta hotelera ¿de qué? ¿Perdón? ¿De qué? 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 Ok Este Bueno actualmente contamos con cuatro hoteles dentro del municipio incluso se están haciendo lo que son los proyectos de inversión de infraestructura de los hoteles ya que son relativamente pequeños los hoteles no estábamos como les comentaba hace un momento no estábamos preparados para el impacto pero la respuesta de todos los hoteleros ha sido sumamente favorable para nosotros como encargados como responsables del turismo contamos con estos cuatro hoteles con los principales servicios se encuentran ubicados tres tres de ellos en el centro del municipio y uno más en las afueras ya pegado a carretera sobre la entrada que da a la carretera San Luis se encuentra ubicado otro de los hoteles todos cuentan con todos los servicios igual como las reservaciones directamente en la página de cada uno de los hoteles o en la página de lo que viene siendo el municipio estamos apoyándonos apenas para poder armar lo que viene siendo un poco más para adentrarnos a lo que es la tecnología de esto de la reservación de los movimientos que deben hacer ya como como empresarios ya que se empiezan a ver ellos un poco más como empresarios en todo este en todo este aspecto se les está apoyando vamos en buen camino y creo que estamos listos y ya nos tocó una vez estamos listos para recibir al turismo en estos cuatro hoteles ok muchas gracias y felicidades por su exposición gracias continuamos con la sala de manzanillo ¿tienen alguna pregunta o comentario? hay alguna pregunta si tienen adelante ¿qué tiempo de recuperación tienen para la inversión que se hizo en Tula? ¿tiempo de recuperación? ¿tiempo? ¿qué tiempo o tipo? ¿tiempo de recuperación? ¿tiempo de recuperación? ¿cuál es la inversión? para la inversión bueno el tiempo de recuperación estimado bueno que nosotros estamos actualmente proyectando con todo lo que son básicamente la infraestructura que se ha ido implementando dentro del municipio estamos viendo el avance o en la recuperación de esto alrededor de unos 12-14 años y la siguiente sería ¿qué cantidad o porcentaje de turistas ha aumentado desde que se declaró como pueblo mágico? tenemos un aumento de turismo de un 80% en la ocupación hotelera incluso hemos llegado a ocupar lo que son instalaciones de escuelas de las escuelas públicas para poder darles un lugar para acampar a los turistas hemos tenido eventos de lleno total por lo general los hoteles tienen una capacidad de ocupación de unas 17 a 25 habitaciones respectivamente estos han llegado a abarrotarse y en ciertos eventos como viene siendo la ruta de los cuerudos que es una ruta que consiste en salir desde Ciudad Victoria llegando a Tula en motocicleta son alrededor de 280 motociclistas acompañados de sus familias y mucha gente de fuera que viene a ver este evento donde se juntan todas las motos diferentes autos de motor hacen un recorrido a lo que vienen siendo los cerros que colindan lo que es Tula cuando llegan este tipo de eventos son por lo general hemos tenido dos veces al año este tipo de eventos se abarrotan los lugares y toda la gente que está dispuesta en este caso jóvenes por lo general a campar dentro de las escuelas te digo hemos ya con lo que vienen siendo los reportes de afluencia turística reportado un 80% de aumento en lo que es la afluencia ¿alguna otra pregunta? sí bueno tendrán pensado la creación de hostales para ayudar o mejorar como la visita de los turistas en el momento que llegan dos veces al año y además bueno si lo ven de la parte económica turística podrían ayudar a fomentar a los ciudadanos a crear unos hostales que les van a generar una ganancia más o extra uno de ellos es considerablemente grande está planeado que se termine para noviembre de este año e incluso están no solamente para como digamos para iniciar nuevos hostales sino como te comentaba ahorita hacer la inversión dentro de los hoteles que ya se encuentran con nosotros para aumentar tanto plantas número de habitaciones e incluso todos los que se quieran volver toda la gente está volteando al giro turístico hay casas en el centro que son demasiado grandes que se pueden pueden dar el servicio como un hostal y ahorita ya está la inquietud de todos los dueños de esos de esos edificios para poderlos convertir en hostales yo tengo una pregunta es en torno sobre el sector indígena me llamó poderosamente la atención la danza a pie por lo que me di cuenta está protagonizado por la gente de las poblaciones rurales deseo saber si se habla actualmente algún dialecto en relación con esto hay un dato que se ha localizado en el que se ha considerado a la actual comunidad de San Antonio de Nahola como antiguo asentamiento indígena donde hace unos 30 años un historiador local documentó haber encontrado personas en un número muy reducido que hablaba probablemente algún dialecto chichimeca porque los la designación de los grupos chichimecas con sus variantes lamentablemente en estas tierras no se puede documentar porque no existe evidencia suficiente de que se haya se haya hablado un determinado dialecto se cree que haya sido un dialecto chichimeca pero se perdió lamentablemente se perdió y los que se consideraban descendientes de estos grupos indígenas fallecieron los últimos por el lado del año de 1920 o 1930 desafortunadamente no se pudo documentar el tipo de dialecto ni pues fotografiar o grabar a estas personas el asentamiento de Nahola la hipótesis más acercada que pudiéramos plantear es que fue una derivación de los que al desaparecer el asentamiento indígena de Tamapul se corrieron hacia el lado poniente a esa misma altura unos 25 30 kilómetros nada más se movieron de una sierra a otra y por muchos años esta comunidad estuvo reclamando sus tierras porque se consideraban los propietarios naturales y cuando se estableció la misión de Tula en el año de 1617 siempre se quejaron de que fue a expensas es decir se sintieron despojados de sus tierras y lamentablemente los documentos que tenemos no no podemos decir si existe un dialecto actualmente no se habla ningún dialecto y las localidades indígenas posteriormente cuando viene la colonización de lo que fue el seno mexicano para el nuevo Santander por el año de 1748 sufrieron un proceso de disminución gradual algunos fueron sometidos a esclavitud y se movieron de todas estas tierras y algunos otros fueron desaparecidos no existe actualmente ningún dialecto ni comunidades indígenas solamente este dato que hemos recabado a través de distintos historiadores más antiguos de que en esta población había algún reducto de localidades no es así el caso del centro de San Luis donde actualmente hay colonias Pames estamos enterados de que en las ciudades Ciudad del Maíz que es la población previa que se funda Tula Tamaulipas actualmente hay una colonia de Pames muy reducido pero donde está más enfatizado es en Santa María de Acapulco que es más hacia el sur del actual rayón que antes se llamaba Gamotes después Piniguan y Lagunillas es el asiento básico de la Pamería y actualmente en esas localidades si se habla Pame y está documentado de que tienen ya algunos registros establecidos desafortunadamente nuestra población en nuestro territorio no está documentado población indígena Sí, pues muchas gracias por su exposición eso es todo Gracias Continuamos con Tecomán la sala de Tecomán ¿tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes no tenemos ninguna pregunta por el momento agradecerle nada más la exposición Gracias 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 Finalmente la sala de Colima ¿tiene alguna pregunta o comentario? Adelante ¿Qué información nos pueden proporcionar sobre las condiciones climáticas de Rula? ¿Y qué recomendaciones en tanto para el clima si es frío si es cálido? ¿Solamente recomendaciones? ¿Perdad? Sí ¿Cómo es el clima? ¿Clima, Tula? Ok bueno actualmente contamos con el clima ¿Cómo se le llama? Semiseco Semiseco Condiciones para viajar bueno en el día ahorita en esta temporada el tiempo de calor es sumamente caluroso el día lo que viene es un transcurso de la mañana alrededor de las 4 de la tarde que es cuando inician los particulares vientos de Tula que eso es prácticamente todo el año se puede ver como una ventaja o una desventaja ya que es muy fresco ya durante a partir de las 4 de la tarde en adelante el clima es algo fresco un poco frío estamos más apegados al clima de lo que viene siendo San Luis ¿Alguna otra pregunta o comentario aquí en la sala de Colima? ¿En qué fechas nos recomiendan visitar Tula? ¿Qué mes reciben más visitantes turistas por la tarde? ¿En qué fechas? Bueno como comentaba mi compañero Daniel en todo el año tenemos lo que vienen siendo actividades pero en este caso para un turismo un poco más digamos dirigido a ustedes a universitarios tenemos lo que vienen siendo las callejoneadas con el burro eustaquio que son alrededor de todo lo que vienen siendo las calles principales de Tula los callejones esto consiste en llevar una banda al frente de música de viento interpretar canciones durante lo que vamos caminando el burro bar que es eustaquio y empezar a compartir con todos los jóvenes que van que vayan conociendo los callejones incluso hacer ciertas paradas en diversos puntos turísticos darles algo de reseña rápida quedarnos en cierto punto admirar un poco lo que es la arquitectura bailar tomar en este caso se da bebida bebidas alcohólicas que son las palomas y dependiendo del tipo de visitantes que tengamos se varía la segunda bebida se puede preparar de acuerdo digamos si se hace una reservación con nosotros ya avisándonos de su visita con algún hotel en específico estamos todos completamente enlazados tanto con la operadora turística sabemos de las visitas de cuál es el grupo que tiene mayor cantidad de visitantes en el caso de que fueran ustedes bueno se busca una bebida acorde o que les pueda llegar a gustar más que se pueda ofrecer ese día las callejoneadas las tenemos por lo general en lo que viene siendo semana santa si es la semana santa en por lo general son alrededor de dos callejoneadas durante lo que es la semana mayor que viene siendo viernes y sábado tenemos también callejoneadas en lo que viene siendo el aniversario de Tula que es el 22 22 de julio durante la semana de aniversario y durante la feria durante la feria que es el si no me equivoco el 13 de junio perdón para terminar con lo que viene siendo la clausura de la feria que es con un grupo de aquí de la región un grupo invitado grande y este día también se realiza una callejoneada y todo lo que son las festividades de una semana anterior al 13 de junio para lo que es la coronación de la reina disco bueno la disco no como a lo mejor ustedes la conocen es un poco más como un baile popular y diversas festividades que se realizan durante esta semana previa al 13 de junio ya no hay más preguntas a la de Colín si yo si tengo una pregunta ahorita escuchaba que mencionabas la operadora turística imagino que que por medio de ella se pueden conocer no sé paseos o tours que puedan ofrecer ahí en su pueblo o no sé si si ya tengan por ahí este ofertado algún tour o algún paseo por lugares más representativos del pueblo mágico así es a través de la operadora ya se están ofertando algunos de los paseos o tours estamos iniciando ahora sí arrancando con lo que viene siendo el centro histórico que es lo primero que está dentro de los proyectos para restaurar y para poderles brindar un buen servicio como comentaba ahorita paseos de ecoturismo no son los más fuertes para nosotros ahora sino lo que vienen siendo recorridos de arquitectura historia incluso si hay algunos de los paseos que salen a lo que vienen siendo los ejidos o donde se encuentran algunos puntos turísticos naturales de ahí mismo con la operadora se hace lo que viene siendo la reservación directamente con ellos ok es fácil encontrar o hacer contacto con ellos por medio de tienen alguna página web o por qué medio se hace contacto bueno hasta ahorita de hecho la operadora tiene trabajando alrededor de un mes y medio es relativamente poco lo que tiene trabajando la operadora antes de tener esta operadora los tours o paseos eran atendidos directamente por nosotros como departamento bueno por el personal todo el personal del departamento de turismo ya ahorita que la tenemos instalada conformada ya está todo bien para empezar a arrancar ya tenemos un mes y medio puedes pedir informes es relativamente poco el tiempo pedir informes nada más ahorita contamos con el teléfono están en creación de todo lo que es las páginas todo pero por teléfono puedes hacer cualquier tipo de reservación o en la página de internet de lo que viene siendo el Facebook del del municipio de la dirección de turismo ok muchas gracias para finalizar no podemos despedirnos sin antes agradecer al ingeniero Ángel Mendoza Reina a la licenciada Daniela Lara Lara al licenciado Daniel Orlando Lara y al profesor Raúl González Zapata por atender nuestra invitación y por su contribución al desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencias además extendemos un reconocimiento especial a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por su colaboración como sede emisora de esta videoconferencia a todos los asistentes en las salas les agradecemos su presencia a la Universidad de Colima al Sistema Nacional de Educación a Distancia y a los ingenieros y responsables de cada una de las salas gracias por su apoyo para la realización de esta sesión se despide de ustedes Elizabeth López González recordándoles la próxima videoconferencia será el 24 de abril a las 12 horas con el pueblo mágico Tacámbaro Michoacán para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias ingresen al sitio http dos puntos diagonal diagonal www punto cines punto mx diagonal sitios diagonal pueblos guión medios mágicos hasta pronto y que tengan buen día gracias gracias gracias